¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? ¿Qué es lo que se ha hecho con el PAN? Gracias.